La coronación de Napoleón, pintada de 1805 a 1807 por el artista francés Jacques-Louis David, del periodo neoclásico. Esta pintura actualmente se encuentra en el Museo de Louvre en la ciudad de París, Francia. Esta pintura tiene una dimensión de 6.21 metros de largo por 9.79 metros de ancho. En ella encontramos a Napoleón Bonaparte, a su primera esposa Josefina de Buharnais y al Papa Pío VII. Existen diferentes mitos y chismes sobre estos personajes que encontramos en la pintura. Uno de estos sería el del Papa, que se dice que solamente fue invitado a la coronación, ya que Napoleón lo quería dejar en ridículo. Pues al momento de que éste iba a coronar a la esposa de Napoleón, Josefina, Napoleón le arrebató de las manos la corona y él fue quien la coronó para así dejar en claro quién era el que mandaba. Pero se dice que esta historia fue inventada por Adolfo Tiers, el cual fue presidente de Francia durante 1871 hasta 1873. Otro relato que se cuenta es que Josefina, la primera esposa de Napoleón, en realidad tenía 40 y algo años cuando fue su coronación, pero que el artista la pintó como si tuviera 20 y algo. Hay alrededor de 204 personas en la pintura, de las cuales encontramos diferentes personajes de la época, ya sea como José Bonaparte, el rey de España, Napoleón Carlos Bonaparte, el hijo de Luis Bonaparte, Luis Bonaparte, Eugenio Buharnais, soldado francés, hijo de Josefina. Y pues éste fue adoptado por Napoleón, también encontramos a Joaquín Murat, el cuñado de Napoleón y pues a muchos diferentes personajes importantes de esta época. ¿Cuáles son los elementos neoclásicos que encontramos en esta pintura? Bueno, para empezar se podría decir que el personaje principal de la pintura es Napoleón o la corona, ya que la mayoría de las miradas se centran en cualquiera de estos dos y estos dos se encuentran casi al centro de la cruz que divide esta pintura. También las luces y las sombras son una característica muy especial de la pintura neoclásica, pues se utiliza luz clara y luz fría. También las proporciones son simétricas y tienen sentido con la realidad. Y podemos ver que el tema central, como se menciona antes, pues vendría siendo Napoleón y la corona. Y una característica importante de las pinturas neoclásicas es que tenían un tema, ya fuera por los convenios o los intereses políticos que tuviera el artista o algo histórico. Por ejemplo, se podría decir que esto fue histórico en su momento, pero que también fue influenciado por la relación que Jack Louis David tenía con Napoleón. De hecho, hasta podemos encontrar al mismo artista al fondo, pintado por él mismo, ya que él también fue partícipe de esta coronación. También es importante notar los contornos claros y bien definidos. La superficie está bien acabada y eso permite que las pinceladas no se distingan. Y también se elimina el exceso de decoración, ya que es una decoración muy sencilla y solamente lo necesario. También la gestualidad de los personajes es contenida, pues no vemos emoción, solamente notamos algo de seriedad, ya que era una situación en la que se requería esta seriedad, pero no se nota en exceso, es muy neutral. Otra cosa importante es la técnica, pues el uso de óleo sobre el lienzo es también del neoclásico. Los colores que encontramos dentro de la pintura, los cuales son suaves, tonos neutros, crema, marrones, rojizos. Estos también son una parte clave de las pinturas neoclásicas. Es importante mencionar que existe una réplica oficial de esta pintura, la cual se encuentra en el Palacio de Versailles. Justamente es la pintura que hemos estado viendo durante todo el video, ya que fue la imagen clara que se encontró al momento de realizar el video. Aquí dejamos una imagen de la original y pueden notar, si regresan el video, que sí existen ciertas diferencias, ya sea porque una de las damas de la esposa de Napoleón Josefina trae un vestido rosa, o ya sea porque uno de los soldados trae una vestimenta un poco diferente. Algunos detalles sí cambian entre estas dos pinturas, pero son muy, muy parecidas. Esta pintura la encuentro realmente extraordinaria, ya que al momento de verla en vida real te das cuenta de todos esos detalles que ni siquiera en la foto puedes ver. Puedes ver cómo casi creo puedes sentir la textura de la ropa que trae puesta Josefina, de la ropa que trae puesta Napoleón. Es impresionante lo bien que está hecha esta pintura y lo bien que cae en el periodo neoclásico. Como comentamos, pues cuenta con todas las características de una pintura neoclásica. Y claro, pues Jack Louis David siempre fue el favorito de la academia, siempre fue el que era expuesto en el salón de Louvre y pues nunca tuve algún problema con eso. Realmente él sí vivió su fama de artista durante su vida, pues como podemos ver hasta estuvo, fue parte de la coronación de Napoleón. Y realmente encuentro esta pintura muy, muy interesante. Y me gustaría añadir como un comentario personal que esta pintura es la primera pintura que recuerdo haber visto en persona y realmente me quedé impresionada. No duré un muy buen tiempo sentada viendo la pintura porque aparte de que está enorme, es una pintura que realmente roba tu atención y merece tu atención porque es impresionante. La iluminación, como te lleva hacia Napoleón, como ese simbolismo de que él está cargando la corona, que él está en el centro, bueno en el casi centro, que tiene la luz sobre él. Como que toda tu atención se dirige a él en una pintura tan enorme, pero al mismo tiempo también se dirige a todos los detallitos que tiene esta pintura, lo cual lo hace una pintura de un valor artístico impresionante porque su composición, su técnica, todo, todo, todo cuenta para que esta pintura sea la gran pintura que es. También la manera en como la pintura está balanceada, ya que tiene a tantos personajes y la proporción es de un edificio muy alto, pero no la sientes cargada, no la sientes como algo kitsch, como mencionaba el simbolismo que trae la corona con Napoleón, como ese simbolismo de poder de la religión con las cruces que es en una iglesia y también como la elegancia, la ropa que están utilizando. Todos estos elementos realmente unifican dentro de esta pintura y generan esta gran obra de arte. Gracias. 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 Gracias.